Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos a un nuevo Videoblot. Acabamos de llegar a Israel y bueno, tenemos varios días, grabaré lo más sobre dos o tres vídeos aquí en Israel y os contaré algunas cositas que hacer el típico room tour este de la habitación. Una cosa que me gusta es esto, que tú llegues a un hotel y te muestren esto, como la bienvenida, Miguel Ángel y tal, la bienvenida está bastante bien. Entras por esta puerta y cuando entras pues lo que ves es esto, esta es la entrada con la cama, como muy coqueto, como un sofá aquí y luego tienes como un minibar con un pequeño escritorio para escribir, wifi, su café o su té, el teléfono, la lamparita y la tele. Aquí tenemos un armario, un típico armario que está para meter cosas y el baño que no he entrado, pero voy a entrar en la misma, porque apagamos luces y no, este es el baño. Y aquí estoy yo en el baño, con su jabón y este, yo siempre me traigo jabón pero bueno, el jabón incluido y la bañera para bañarse, aunque aquí vamos a estar una sola noche porque mañana hacemos un tour por otra ciudad y estamos dos noches en otro hotel y otra otra noche en otro, o sea que realmente hay que hacer tres hoteles. Vamos a ver las vistas de Jerusalén, a ver si hay vistas, sí, pues esto es Jerusalén. Nada, es una ciudad bastante moderna, con sus parederas, con todo, aunque esté en medio oriente, siempre pensamos que es un país que está en tercer mundo o que hay alguna guerra, alguna cosa y la verdad es que nada más lejos de lo contrario, todo lo contrario, es bastante cara la ciudad, o sea, si en Madrid tú te puedes comer en cualquier sitio por 12 euros bien, aquí por menos de 25, comer bien, nada, ya me estaba investigando el McDonald's y el burger, a ver si era más barato, nada, McDonald's y el burger, sus 15 euros tranquilamente, mejor hay algún menú, alguna oferta, pero, o sea que nada, ahora bajaremos a cenar y os iré enseñando bastantes cosillas de Israel, quiero hacer, no quiero tampoco hacerlo muy pesado, voy a hacer muchísimos vídeos, haré unos tres, más o menos, tres vídeos contando todo. Una cosa muy interesante, cuando tú llegas aquí a Israel, en vez de enseñarte el pasaporte, te dan como una pequeña tarjetita, y le he preguntado al guía que esto por queda, y dice, mira, como la gente está con el tema de medio oriente, lo que hacen es que para que no tengas ningún sitio de medio oriente, te dan como una tarjetita y ya está. O sea que nada, aquí estamos y seguiremos contando cosas. Mañana vamos a una ciudad, no recuerdo el nombre, y enseñaré más cosas. Hola chavales, ¿qué tal? Ya estamos en otro día. Hemos venido a la ciudad de Jope, Jafó, es que tiene como dos nombres, hemos visto pues la casa de Simón en el Cananeo, bueno eso viene en la Biblia, Jonás que según la Biblia le comió una ballena, bueno un pez muy grande, y hay una foto de una fuente con una ballena, y luego aquí Napoleón, aquí atrás, que es que es una historia, porque cuentan que Napoleón llegó y atrapó a dos mil árabes, y les dijo, si os vuelvo a encontrar, os mato, os degollo, y los soltó, y andó más para adelante y se encontró con otros dos mil, y les dijeron, ven los dos mil que tú soltaste, están aquí, y los degolló en una plaza que está ahí atrás, que bueno, estaré viendo algunas imágenes, la verdad es que es muy cultural, ayer estábamos en Tel Aviv y claro, Tel Aviv es una ciudad prácticamente europea, hay pues, burger, McDonald's, es un, lo mismo europeo, esto ya me recuerda más a una ciudad más cultural y tal, es como si estás en Madrid y te van a llevar a Toledo, pues claro, es totalmente diferente, se hablan, aquí se habla hebreo, pero mucha gente habla inglés, porque te vas a entender con mucha gente en inglés, o sea que está bastante bien, sobre todo muy cultural la ciudad, y cara, cara, está mirando ahí en un sitio, un como un, como si fuera un que va, una cosa así, una Coca-Cola y unas patatas, y veinte, veinticinco euros tranquilamente, eh, veinticinco euros, eh, a cambio, vale, eh, mucha bici, muchos puestos con bicicleta, mucha gente con bicicleta como a motor, o sea que está bastante, mira, hace calor, mañana voy a traer las gafas de sol, porque hace calor, hace calor, ha llovido esta mañana un poquito, pero ya está haciendo, está haciendo calor, a ver qué me da tiempo a grabar, estoy grabando con la cámara de OK, con la de acción, y algunas cosas también con el móvil, y otras cosas con la cámara reflex, con la Nikon, o sea que, tendréis un tutti frutti, lo pondré todo a 30 fotogramas, porque hay cosas que traer a 30 fotogramas, otra a 60, entonces lo pondré todo a 30 fotogramas, para que lo veáis todo más, todo más uniforme, y grabaré tres vídeos, tampoco quiero hacer los videoblogs muy pesados, contaros un poquito, y la verdad es que, me gusta bastante, ahora estamos en el Shabbat, que es como una fiesta que hay del viernes al sábado, sábado, así, sí, de los judíos, ahí está prácticamente casi todo cerrado, y hay poco como tráfico, o sea que, que bastante bien, la verdad es que me está gustando bastante, y el tío está bastante bien, o sea que aquí estoy al lado de una iglesia, que creo que la, bueno creo o no, nos ha dicho el guía, que la hizo Alfonso XIII, un rey de España, y es prácticamente una iglesia católica, o sea, tú entras a esa iglesia católica, entonces, bueno, no he entrado, o sea, pero por lo que sea por fuera, entonces, tampoco quería entrar, porque para ver una iglesia que puedo ver en España, pues tampoco, tiene un su encanto, lo suyo ver cosas de aquí, de los hebreos, de los judíos, o sea, ver cosas que estén por aquí, que me puedan interesar, y que puedan interesar también a vosotros. ¡Gracias! Bueno, chale, ya estamos en otra actividad, no sé qué tal se estará escuchando con el viento, estoy puesto la mano así un poco en el micrófono para ver qué tal se escucha, y estamos en Cesárea. Bueno, se han explicado bastantes cosas interesantes, como de dónde sacaron el cemento, el cemento viene de cementum, y es de cuando Pompeya, de cuando se quemó la ciudad entera por un volcán, la ceniza, la mezclaban con agua y se hacía dura, y entonces se que sacan el cemento. Hombre, ahora me imagino que ahora lo que hacen, bueno, lo que han dicho es que ahora lo que hacen es que cogen roca, la calientan mucho para sacar esa misma ceniza. Bastante cosas, es un anfiteatro, cosas bastante interesantes, luego un sitio que es el vomitarium, que es como de vomitar, porque cuando entraba la gente al teatro, pues entraba, a una hora venía uno, cinco minutos después venía otro, diez minutos venía otro después, pero cuando salían, salían todos al mismo tiempo, entonces ya como que los vomitaba todo. Y bastante bien, es que venir con guía, que te explique todo, es mola mucho, porque tú vienes a una ciudad y si no lo sabes, es como lo de los museos, vas a un museo y ves un cuadro, si no sabes de arte, pues si no te lo explica nadie, pues te quedas un poquito igual. O sea, que bastante interesante, ahora vamos a otro sitio, la verdad es que son muchas cosas, son muchos días, y una ciudad digna de ver, o sea, un país digna de ver, es que te da igual que seas cristiano judío o que no seas religioso, o sea, es que te da un poco igual, porque hacer cosas está bastante bien. Mañana creo que vamos a ir al río Jordán y me voy a bautizar porque es un punto, o sea, te has bautizado de pequeño, esto que te bautizan de pequeño que no viene ni a cuento, porque ni tu padre te pregunta si vas a ser musulmán, árabe, judío, cristiano, católico, no te va a preguntar nada, te bautizan y a correr. Y esto de bautizarse, ya de mayor, diciendo, bueno, yo soy católico o soy cristiano, te bautizas, está bastante bien, y luego bautizarse en el mismo río que se bautizó Jesús, tiene que ser un puntazo, o sea, que yo mañana quiero comprar unas túnicas que van a ir dentro a las, bueno, va a ser un puntazo. Gracias.